Bien, aquí vamos a hacer el batido, pero no con la ranita, porque los batidos reales son hechos obviamente con nutrientes que nos van a dar toda la energía que necesitamos. Viene el verano y seguramente usted en casa, la señora sobre todo, los chicos también dicen, voy a hacer mi batido proteico. ¿Cómo hacer un buen batido? Un batido que nos dé pues las proteínas y las vitaminas. Estamos con Claudia Agüero, nuestra nutricionista invitada, que nos va a explicar un poco sobre los batidos, hacer una pequeña licuadora para hacerlos. ¿Son muy costosos los batidos? ¿Tienen que ser estos polvos importados o los puedo hacer en casa? Lo podemos hacer en casa en realidad con los elementos que podamos tener. De hecho, yo he traído tres elementos que podemos encontrar en diferentes versiones que nos van a dar vitaminas, minerales, proteínas y además un plus, que nos va a ayudar a activar nuestro cerebro, justamente para poder comenzar el día full pila. Para activarnos desde temprano. Por ejemplo, yo hago ejercicios, ¿el batido lo debo tomar antes o después de la rutina? En realidad, hoy en día la ciencia nos dice que no importa mucho si es antes o después, lo que importa es el aporte proteico de todo el día. Entonces, en realidad, en el momento que puedas, ¿no? De repente antes o después, donde te vaya mejor, lo puedes hacer. Yo lo tomo después. También dicen los expertos en fitness que es mejor después. Ahora, ¿el batido puede reemplazar una comida? No realmente, no realmente. Primero, ¿por qué? Porque vamos a tomarlo. Entonces, ya nos olvidamos de la primera parte que es la masticación. Desde ahí la digestión ya no es tan buena y además que nos va a dar hambre rápido. Yo diría que esto es un plus, los batidos, exactamente, para el desayuno. Vamos a la obra, Claudia. A ver, vamos. Empecemos. A ver, acá primero. ¿Es una licuadora? Acá, bueno, es una licuadora portátil. Lo que hemos traído primero, acá vamos a hacer uno con coco. Puede ser coco rallado, puede ser coco de repente, luego de tomar el agüita de coco, ¿no? Me parece que es a Toto. Ahí está. Es coco, ¿no? Podemos, lo que vamos a hacer es, coco rallado. Lo que vamos a hacer es agregarlo. Eso es como juelas, como láminas, exacto. Que las ven en el mercado. Sí, 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 las podemos encontrar en el mercado. Pero igual funciona con coco rallado o coco fresco. Eso es una cosa que le pongo al arroz con leche. Claro. Al fin cuando tengo coco, puede ser almendras, puede ser pecanas. Sí, 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 sí. De hecho, hemos traído acá harina de almendras o almendras trituradas, que es lo mismo. Puede ser pecanas también y por acá, cacao, que también. Cacao, que no es lo mismo que coco. Que no es lo mismo que coco. Exactamente. Acá vamos a agregar un líquido, puede ser agua. Yo he traído leche descremada, puede ser agua de coco. Tú me dices cuánto. A ver, vamos a agregar un poquito más. ¿La moviste? Porque tomas un poquito más. Me sacudí de la leche. ¿La moviste? Ahí está. Ahí está, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a cerrarlo aquí. Para los, por ejemplo, que son veganos, vegetarianos, pueden utilizar igual de coco, de almendras, no hay ningún problema. Quien quiere menos aporte a calorías, agua y ya está. Ajá. Nada de azúcar. Acá lo vamos a licuar. ¡La licuadora! Y ya está. Ahora, yo he traído algo que se llama, esto de acá es sirope de yacón. Ajá. El yacón es un alimento. ¿No es de yacón? Es dulcecito. El sabor es muy parecido al que le ponen a los picarones. Ajá. Es bien rico. Justamente, el yacón es buenísimo para aquellos, para ser personas que tienen diabetes, ¿verdad? Exactamente. Es un dulzante natural. Es un dulzante natural que además ayuda al sistema inmunológico. ¿Y dónde se encuentra eso? ¿Lo venden así en los mercados o supermercados? Sí, lo podemos encontrar o también podemos utilizar el yacón como fruta, ¿no? Ah, ¿puedo endulzar con yacón? También, exacto. Con trocito de yacón. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, bueno, acá ya está el sirope, podemos también. Así, digo, me falta un poquito de dulce, estoy acostumbrada al azúcar. En vez de agregarle azúcar, puedo utilizar el sirope, ¿no? Vamos a agregarlo acá también un poquito. Como ustedes, como ustedes deseen, puede ser un poquito. Ahí está. Algunos lo usan también. Pésame para probarlo. De paso, vamos a meterle el dedito. Es rico, la verdad que es bien rico. ¿Qué tal? ¿Cómo la algarrobina? Como la algarrobina, entre algarrobina y miel de chancacá. Ah, exacto. Buenísimo. Y acá igual lo batimos. Ahí cambió el color. Muy bien. Bueno, aquí ya está. Ya está listo. De hecho, bueno, esto es algo práctico que también lo podemos hacer en el supermercado, ¿no? Y ya está. Aquí lo servimos. Algo rápido puede ser para niños, puede ser para adolescentes, para adultos, todos, ¿no? Acá ya está el líquido. Acá, por ejemplo, podemos agregarle más leche y volvemos a hacer lo mismo. Este es uno, ¿no? Y ya está. Este es uno. ¿Le puedo agregar una clara de huevo o un huevo batido? Sí, sin embargo, hay un detalle. Mucho cuidado porque si el huevo no está bien lavado, el huevo por ahí está contaminado, terminamos con un entero cualito y sí. Genial. Sí, sí, sí. De repente acompañado, ¿no? Con un huevito duro. Exacto. Entonces, cuando era... ¡Qué rico! Buenazo, ¿ah? Y con esto... Vamos a traerlo por ahora por acá. Digamos que para nosotros en la casa. No es el batido de rana, por ser. No, 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 no. Qué bárbaro esto, ¿no? Claudia, a ver... O sea, esta gente que utiliza los animalitos como si fuera un elemento, fue un ingrediente más de un batido. Los batidos se hacen con productos naturales, con puntas, con subidas. Y aparte, Claudia, no está para nada probado que la rana tenga algunos de estos efectos afrodisíacos. No, nada. O sea, esos son mitos. No hay, de hecho, evidencia científica, ¿no? Entonces, ¿para qué utilizarlo? Claro que sí. Acá tenemos la harina de almendras o puede ser también pecanas. Acá tenemos un aporte mayor de proteínas para aquellos que quieran. Esa es otra receta. La harina de almendras. Ajá. Entonces, podemos utilizar una o dos cucharadas, ustedes deciden. Y nuevamente lo mezclamos con la bebida vegetal que tengan en casa o una bebida... Si me cae mal la leche, ¿puede ser agua? Sí, también, claro. Con agüita también. Con agüita, frutas. También. Por ejemplo, yo soy intolerante a la lactosa. Claro. Tengo que tomar leche sin lactosa. Claro, soy lactosa. Ya fui. He muerto. Un poquito, un poquito. Tengamos un digestivo para... Digestivo, sí. Tranquilidad, por favor. Si no, nos va a romatizar el lema. No, 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 no. Ahora, en cuanto a la fruta, en cuanto a la fruta, hay que tener un poco de cuidado porque si somos personas que buscamos perder peso, tenemos diabetes, no es recomendable fruta licuada. Entonces, yo diría así. En su estado natural. Exactamente. Sin frutita y puede ser de repente aparte un bolsito de fruta picada y listo. También es una buena opción. Desde aquí igual. El cacao. Ah, le podemos echar a cacao también. También se puede poner. Vamos a poner. Lo aprovechamos y ya... Lo vamos a poner. Ahí está. Un poquito para que tenga este saborcito. Exactamente. Listo, dale. Lo bonito del cacao así, en polvo y no en barra, es que no va a tener la cantidad de grasa saturada que solamente encontramos en barra. Hay que aprovecharlo más en polvo. Más en polvo, exacto. Y leer siempre en los ingredientes que no tenga azúcar, ¿no? Suficiente con su sabor natural. También lo licuamos. Ya le eché un poco también del tirón, del diacón. Ya está. Y lo vamos a ver. Es sumamente fácil, rapidísimo. Rapidísimo. A mí con canelita, por favor. Voy a poner un poco de canelita también, claro que sí. El valor también de acá del cacao es que tiene tritófano, justamente que nos ayuda a activar las hormonas de la felicidad. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Una sustancia química que actúa justamente en nuestro cerebro y nos da eso justamente para empezar el día con... Muchas ganas, ¿no? Genial la canela. Esto ponemos aquí para... Ponerla canelita. Claro. Un poquito más. Caprizante, natural. Muchas gracias, caballero. Muchas gracias. Muy buena la canela. También ayuda a bajar el nivel de azúcar en sangre la canela. Así que también hace un corte. ¡Muy, qué rico! Estamos bien. Un vaso así, ya está. Y ahorita los batidos, ¿no? Mucho cuidado también con esas falsas pócimas que a veces se ofrecen, estos polvos que también están ya industrializados. Mejor hacerlo de manera natural. Exacto, de manera natural y siempre con mucho cuidado, ojo, con la higiene de los alimentos, ¿no? Cada cosa en su lugar, en el momento de almacenarlos, ¿no? Y sobre todo, si compramos cosas de repente en paquetas, leerle etiquetas nutricionales es muy importante. No guiar no solo de lo que dice la parte frontal, sino atrás. Ingredientes para saber que no tenga azúcar, sobre todo grasas saturadas y ya está. Ahí están tus redes sociales para que la gente que quiera tener también consejos y tips nutricionales puedan seguir. Y listos para ayudarlos a todos. Perfecto, gracias a Claudia. Muchas gracias. Claudita, ¿qué tal? Si nos vamos a echarle una mirada también, Alicia, a lo que pasó de madrugada. Gracias.